En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Gracias. En este tiempo de Pascua, en que el Señor ha resucitado, glorificamos al Señor, cantando. Gloria a Dios, Señor, que la tierra va a los hombres que aman, Señor. Por tu inmensa gloria te adoramos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracia. Señor Dios del Espíritu Santo, Dios Padre todo poderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Señor Dios del Espíritu Santo, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú eres Señor, sólo tú, altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 con mucha atención este anuncio salvador. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, comenzando por Galileo, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. A éste lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos designados por Dios. A nosotros que hemos comido y bebido con él después de su resurrección dentro de los muertos. Nos encargó predicar al pueblo, dándonos solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creen en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Este es el día que actuó el Señor, Se verá nuestra alegría y nuestro amor. Las gracias al Señor porque es muerto, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Que lo diga la casa de Israel, es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, es eterna su misericordia. Que lo diga los fieles del Señor, es eterna su misericordia. De ser servida y de amor, el Señor, se verá nuestra alegría y nuestro amor. Las gracias al Señor porque es muerto, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aprirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, los vencedores entrarán por ella. Yo no he de morir, yo viviré, para cantar las hazañas del Señor. Este es el día en que a todo el Señor se da nuestra alegría y nuestro amor. Las gracias al Señor, porque es muerto, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. La piedra que el cantero desechó, es ahora la piedra ángula. Es el Señor quien lo ha hecho, esto ha sido un milagro patente. Te doy gracias porque me escuchaste, porque fuiste mi salvación. Este es el día en que a todo el Señor, será nuestra alegría y nuestro gozo. Tal gracias al Señor, porque es muerto, porque es eterna su misericordia. Aleluya, aleluya. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Parred la levadura vieja para ser masa nueva, ya que sois panes ácimos. ¿Por qué ha sido inmolada nuestra víctima pascual, Cristo? Así pues, celebremos la Pascua no con levadura vieja, levadura de corrupción y de maldad, sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad. Palabra de Dios Y abogadnos, Señor. Ofrezca a los cristianos ofenda de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado, que a las ovejas salva. A Dios y a los culpables, unión con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaz. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que está resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiánate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Nuestra Pascua inmolada, aleluya, es Cristo el Señor, aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer. Cuando a un estado oscuro, dio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr. Y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó, llegó primero al sepulcro e inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón, Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Los expertos en fitness nos decían antes del confinamiento que deberíamos correr una vez a la semana con intensidad dentro de nuestro plan de entrenamiento. Y también curiosamente nos recomendaban que para descansar teníamos que hacer una pausa, pero también corriendo, haciendo una carrera suave o caminando unos kilómetros. Lo cierto es que hoy, de alguna forma, nos hemos puesto a hacer deporte, a hacer algún tipo de ejercicio en casa para pasar este confinamiento. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas. Y alguno quizá me pregunte, o alguno se preguntará, ¿y por qué? ¿Y para qué tengo que hacerlo? Pues acabamos de escuchar el Evangelio. María Magdalena corre. Corre, pero no para hacer ejercicio, no para hacer un deporte, sino para qué corre. ¿Por qué corre? Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Corre para alertar a los dos discípulos que no está el Señor, que su cadáver ha desaparecido. Y estos a su vez corren, hacen una carrera hasta el sepulcro. Y en esta carrera gana Juan. Los tres discípulos corren, Santa María Magdalena, San Pedro y San Juan. Seguramente ellos nunca pensaron, ni por asomo, que el Señor, que el Mesías, su amigo, el Maestro, iba a morir y les iba a dejar solos. Y además de esto, no está su cadáver. Se lo han llevado. Ni siquiera podemos llorarle delante de su tumba. Ha desaparecido. ¿Qué podemos hacer? Pues sacar fuerzas para correr. Para correr por incertidumbre. Para correr por incomprensión. Para correr por desesperación. Por ejemplo, cuando ves a tu hermana pequeña morir por un accidente de tráfico. O ver a tu padre y a tus dos tías que han muerto de cáncer. O a tu abuela por un derrame cerebral. Y ver ahora gente que se está muriendo por el coronavirus. Lo que me salió y me sale es correr. Es correr como los discípulos. Correr de desesperación. Correr por impotencia. Correr para que alguien me consuele. Correr para que alguien me vea llorar. Correr a donde sea. Correr lejos. Correr para que esto pase pronto. Nadie pensó las dimensiones de la pandemia. Ya ha pasado y está pasando. Y tú que me escuchas, solo sacamos fuerzas para que esto pase rápido. O hay algo más que podemos hacer. El signo del que el Señor ha resucitado es el sepulcro vacío. Ya no hay lugar para el llanto. No hay lugar para el sufrimiento. El Señor Jesús desea que ya no estés enganchado al dolor y al sufrimiento. Porque sabe que esto no nos lleva a ninguna parte. Son como carreras que no tienen finales. Que no tienen metas. Esta pandemia pasará. No sé cuándo. Pero pasará. Y por qué no aprovechar este tiempo como una preparación. Como un entrenamiento para una carrera que estamos a punto de empezar. Pero una carrera con un final. Con una meta. O parafraseando a San Pablo. Para hacer una carrera para ganar una corona que no se marchita. Una carrera donde la vida con mayúscula se haga presente. Una carrera soñada por todos. Donde todos puedan participar. Niños, jóvenes, adultos, ancianos. Una carrera donde podamos llegar todos juntos. Una carrera donde podamos mirarnos a los ojos unos a otros. Y podamos vernos y sentirnos como personas llenas de ilusión. Personas que alegran a los demás. Que ilusionan a los demás. Que hacen felices a los demás. Pero antes de esa carrera, preparémonos primero con nuestra gente. Con nuestra familia. Con nuestros hermanos. Con nuestros hijos en el hogar que estamos. Y no dejemos para nada del mundo a nuestros amigos. De aquellos que están lejos de nosotros. Que les llamemos. Que les escuchemos. Que les escribamos. Que compartamos una cena virtual. O que tomemos unas copas por WhatsApp. O hagamos una oración online. Todo esto no será construir vida y vida en abundancia. El Señor Jesús nos dice. Yo soy la resurrección y la vida. El Señor te está capacitando para una próxima carrera. Donde lo importante es el entrenamiento. Ojalá puedas encontrar los mejores entrenadores. Los mejores PT que te estén estimulando para prepararte en este entrenamiento. Y también ojalá puedan acompañarte y estimular cuando hagas la carrera. Lo cierto es que hagas donde hagas la carrera. Encontrarás al Señor resucitado. ¿Te gustaría participar en esta carrera? Gracias. 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 ahora como en la noche pascual también hacemos nuestra profesión de fe también os pregunto ¿creéis en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra? ¿creéis en Jesucristo su único Hijo Nuestro Señor que nació de Santa María Virgen murió, fue sepultado resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios? Sí ¿creéis en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí que Dios Todopoderoso Padre Nuestro Señor Jesucristo que nos regeneró por el agua y el Espíritu Santo y nos concedió la remisión de los pecados nos guarde en su gracia en el mismo Jesucristo Nuestro Señor para la vida eterna Amén 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 Hoy y durante todo el tiempo de Pascua que hoy empezamos, oremos para que el Espíritu de Jesús resucitado se derrame sobre los hombres y mujeres del mundo entero. Oremos diciendo, Jesús resucitado, escúchanos. 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 Para que la fe en Jesús resucitado nos dé serenidad y solidaridad en estos momentos de pandemia. Roguemos al Señor. Jesús resucitado, escúchanos. Para que la gracia de Dios defienda abundantemente sobre los que en este tiempo de Pascua recibirán el bautismo o la confirmación. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. se transformará en tu cuerpo y sangre del Señor, en nuestro alma. Gracias al sol y al labrado que del altar florecen hoy, las espicanos rápidos que presentamos a Dios. Gracias al sol y al labrado que del Señor se transformará en tu cuerpo y sangre del Señor, en nuestro alma. Amén. Amén. Rebosantes de gozo pascual, ofrecemos Señor este sacrificio en el que tan maravillosamente renace y se alimenta tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En las lecturas, todo lo que celebramos hoy, se hará presente ahora entre nosotros. Jesús resucitado se nos dará como alimento para llenarnos de su vida sin fin. Con alegría y con agradecimiento, nos disponemos a celebrar la Eucaristía de Paso. Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Señor es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca exaltarte en este día glorioso, en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolada. Por Él, Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta fusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los colos celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria. Dicemos. 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 santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo constantemente para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se convierta en el cuerpo y la sangre de Jesucristo hijo tuyo y señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por los hombres del mismo modo acabada la cena tomó el calos dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía Aclamemos el misterio de la fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolver nuestra amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu edad junto con tus elegidos con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires San Francisco de Asís, Santa Clara de Asís, San Pedro de Alcántara y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre a tu alma te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme la fe y la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo José María al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en este día glorioso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recíbelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén pues llenos de alegría de saber que el Señor ha resucitado y que nos acompaña siempre en todo lo que hagamos en cualquier tipo de carrera que hagamos el Señor está ahí y por eso le decimos una vez más a Dios nuestro Padre la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tú venga a nosotros tu amor hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos no nos dejes en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz a nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz nos dejo y paz nos doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz y el bien del Señor esté siempre con vosotros en el Espíritu de Cristo resucitado daos fraternalmente la paz la paz esté por nosotros la paz esté por nosotros la paz esté por nosotros que con nosotros siempre siempre se da la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros cordero de Dios que quitas con el que hable el mundo la paz la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a esta cena del Señor que quita el pecado del mundo 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 Gracias. Oremos. Protege, oh Dios, a tu iglesia con misericordia perpetua, para que, renovada por los sacramentos pascuales, llegue a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Aleluya. 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 recuerdos a todos los que sufren recuerdos a los que se alegran en la resurrección de cristo desde la fraternidad comunidad de los franciscanos del santuario de san pedro de alcántara en arenas de san pedro gracias un recuerdo y una oración hemos recibido muchos saludos los nuestros queremos que también lleguen a todos gracias a zimbabue y gracias al ecuador y gracias arenas y gracias a madrid y a tantos sitios a un lugar de misiones ya un misionero en zimbabue buenos días feliz pascua cristo ha resucitado gracias a todos y 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